¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Buenas tardes! Hoy día es viernes, viernes 2 de octubre del año 2020, son aproximadamente las 5 de la tarde. Acá estoy filmando en la avenida, esta es la avenida Independencia, para allá es San Martín de Porres y para el lado del frente es el Callao. Es el límite del Callao con San Martín de Porres. Estoy filmando cómo es ir a comprar gaseosa. En este caso voy a comprar Coca-Cola, acá en esta tienda. Es una tienda acá cerca de mi casa. Esta sí se llama, la bodega. Buenas tardes. Hola señora, buenas tardes. Quisiera que me des dos Coca-Cola. Dos gaseosas Coca-Cola de litro y medio. Disculpe, estaba filmando para mi canal de YouTube. Voy a poner acá mi celular. ¿Está filmando para ella? No, no, se lo le he puesto en el stand-by. Quisiera dos gaseosas Coca-Cola de litro y medio. Acá tiene una botella. Y ahí tiene otra botella. Muchas gracias. No, 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 van a disculpar esto, que pude una fracción de, una fracción de la cámara. ¿Cuántos serían? Diez soles. Diez soles. Estas son las gaseosas que he comprado. A ver, voy a pagar a la señora. Y el hada, ¿qué precio tiene? El hada, ¿qué precio tiene? Igual, ¿no? Y por esta vez así está bien sin helada. Acá tiene. Todo eso. Completo, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la cosa. Entonces. Voy a volver a poner mi teléfono. Van a disculpar que hago esta fracción con la cámara. Es un poco incómodo. No solo editar los videos, pero... Luego me lo cuelgo en la mochila, con la mochila atrás. Me lo cuelgo. Un poco incómodo. Bueno, ahora sí. Acá pueden ver, lo tengo atrás. La tengo en la mochila, la gaseosa. Muchas gracias. Quería filmar para todos ustedes. Quería filmar cómo es comprar gaseosa en una tienda acá en Lima, Perú. Ya a inicio de la primavera. Estamos en plena primavera de 2020. A 2 de octubre del año 2020. Es la cosa. Acá me despido de esa tienda muy agradable y renovada. Entonces, vamos regresando. Y así es como se compra una gaseosa en una tienda de Lima. Es una miscelánea, un video de miscelánea. Acá en Lima, Ferrua Estella, que ya no es Ferrua Estella. Parece que ahora sí, por fin, por fin se va a dar el famoso Perú, Estado Perú. Ya no, la Rueda Estella era por la injerencia estadounidense que había en Perú. Pero ahora sí, por fin, después de 1992 se va a dar mi plan. Un plan que no dio por egocentrisa, que es mío, sino en el sentido de que es como un sueño de inocencia. Mi plan que es esto, que Perú sea un Estado venezolano, un Estado más venezolano. Es la cosa. Por fin, se va a dar. Parece que sí. Bueno, eso sería todo. Voy a terminar la grabación. Muchas gracias. Es la cosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la cosa, es la cosa. Fino, fino.